Señoras y señores, Gracia Montes Sevillana, pero de Loro del Río Entre las luces pintadas de un flamenco cafetil Cariala Salgueña, Cariala Salgueña Era un modelo a mí La tarde de cualquier día Se hizo sueño en realidad Que vino a Baja de Ría Un capitán se decía ¿Quién me da? ¿Quién me da una clara? Caria, Caria la Salgueña Ven conmigo, Caria Soy capitán de Corveta Y he venido a acabar Por ver tu boca subeta De la mía, Caria, Caria Caria la Salgueña Ven conmigo Ten conmigo, Caria Ten conmigo, Caria Ten conmigo, Caria En una noche de agosto Entre Sirio y Azaz Tras la Virgen Salgueña Tras la Virgen Salgueña Una mujer envuelta Preguntan que ¿Quién sería? Nadie da contestación Y el viento embadaría Dicen que Al agua de Siria La perdió La perdió Su corazón Caria Caria La Salgueña Ay, qué bueno Caria Que el capitán Que pedía Tu querer Ay, 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 ay Ay, caria Te ha dejado ir Todo día En el medio Caria Caria La Salgueña I, qué bueno God I, qué bueno Conmigo, Caria Conmigo, Caria Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, qué bueno Caria Y, qué bueno Cruz La Salgueña La Virgen de Setefilla, la patrona de tu pueblo. Sí, la Virgen de Setefilla, la patrona de Lola del Río. Dime el momento más triste de tu carrera artística, gracias. El momento más triste de mi carrera artística fue la muerte de mi padre, que inmediatamente al día siguiente tuve que salir de viaje para Valencia para actuar. La que tuviste que hacer de tripas corazón para poder actuar. Sí, como se dice en nuestra tierra. Un esfuerzo enorme. Fue un día muy triste para mí. ¿Y el momento más alegre de tu vida? El momento más alegre de mi vida fue mi debut en el Teatro Cervantes de Sevilla. Fue una cosa fabulosa, inolvidable para mí. Fue en el año 1955. Exactamente. Era un espectáculo de Valerio, Ochaíta y Solano, que se llamaba Coplas al Viento. Exactamente. Yo estuve en el Teatro Cervantes de la noche. Fue una noche extraordinaria, una noche de un triunfo tremendo. Allí fue Rafael El Gallo, Juan Belmonte, La Niña de los Peines. Sánchez Mejía. Sánchez Mejía. Diego Puerta. Diego Puerta. Pepe Pinto. Pepe Pinto. Fueron todo el arte de España. La Malena. Realmente fue una noche inolvidable, una cantidad de claveles y decían que tú eras una cantadora tremenda. La gente revolucionada en Sevilla. Sí, en Sevilla se decía eso, que era una artista muy buena, que era una artista con una gran personalidad. ¿Y por qué, Gracia, tú le das tanta importancia a tu debut de Sevilla? ¿Por qué? Bueno, le doy tanta importancia porque fueron mis comienzos, digamos, ¿no? El principio de mi carrera. Entonces Sevilla me dijo sí, me acogió con gran cariño. Y esto para un artista es inolvidable, lo llevo siempre en mi recuerdo, en mi mente. Pero en toda España también se entiende bastante y yo tengo gran respeto a todas las ciudades de España porque la canción española es de España y entonces yo pienso que gusta en todo sitio. O sea, que tú piensas que Sevilla es igual que Madrid, igual que Barcelona, igual que Valencia, con respecto a la tonadilla. Sí, sí, yo totalmente porque además yo creo y pienso que han nacido artistas geniales no solamente en Sevilla. Por ejemplo, una Carmen Amaya en Barcelona, Raquel Melle era aragonesa, o sea que han salido grandes tonadilleras de otras ciudades que no son Sevilla. Pero nuestra tierra, digamos, nacen más artistas. Sin pensarlo, sin pensarlo, solo porque tú quisiste, dije yo, bueno a lo malo, lo bueno que yo tenía. Es que podía pensarlo, es que podía pensarlo, yo sabía lo que era bueno y también lo que era malo, pero, 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 pero pasaste a mi lado. Y solo porque quisiste, ay, lo que tú más has llorado. Ay, sin pensarlo, sin pensarlo, con la boca y con el alma, y hecho bueno a lo malo. Ahora, aunque a mí lo que quieras, me tienes siempre a tu lado. Y si dice, ay, lo que quieras, me tienes siempre a tu lado. Y si dice, ay, lo que quieras, me tienes siempre a tu lado. Ay, lo que quieras, me tienes siempre a tu lado. Ay, lo que quieras, me tienes siempre a tu lado. Ay, sin pensarlo, sin pensarlo, con la boca y con el arma, y el yo vuelvo a los malos, ay, sin pensarlo, ay, sin pensarlo, sin pensarlo. Gracias Montes. ¿Qué ocurre con la canción española tradicional? Bueno, la canción española precisamente es la canción popular de España, o sea, está en un periodo de evolución, pero la canción española no puede morir nunca porque es España. ¿Crees que compite en igualdad de condiciones con la música pop que se hace también en España? Yo estoy en que sí, solamente la diferencia de que la música pop se promociona y la canción popular española no. ¿Crees que la gente se ha cansado? Bueno, la gente no se puede cansar porque hay muchas artistas españolas que llevan 30 años viajando por el mundo entero y llevando la canción española con mucho orgullo y mucho triunfo. Pero, ¿se venden o no se venden discos? Muchísimos, la canción popular se vende muchísimo. ¿Crees que la canción española ha de evolucionar? Bueno, la canción española ya ha evolucionado porque yo que me considero una mujer española y que cultivo el género de la canción popular, soy una mujer moderna. Y ya no salgo con una bata de cola ni con una peineta. O sea, estamos en el siglo XX, claro. ¿Qué opinas de esta moda que consiste en hacer unos arreglos más o menos pop sobre canciones españolas muy conocidas? Bueno, pues que estoy de acuerdo porque todo tiene que evolucionar y los arreglos que se hacían antes no se hacen hoy. O sea, que hoy a la canción popular se le da un arreglo actual y valoriza mucho más la canción. ¿Crees que es la fórmula para interesar al público joven? Pues sí, al público todo lo que sea calidad, joven, mayor, viejo, todo lo que sea calidad le tiene que interesar y le tiene que gustar. ¿Has pensado seriamente en alguna ocasión en pasarte a otro género más rentable? Bueno, yo no he pensado nunca en cambiar mi género porque yo tengo mi personalidad en mi estilo. O sea, que cambiar de género sería perder mi personalidad. Yo, que ya creí no enamorarme nunca más, he vuelto hoy a enamorarme como nunca. Yo, que ya olvidé la forma fácil de decir cuánto te quiero, que te quiero, que te quiero. Y es que no pensé que tú existió, y es que no pensé en conocerte, pero te encontraré y ya tuve. Me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré como nunca. Y es que no pensé en conocerte, y es que no pensé en conocerte, pero te encontraré y ya tuve. Me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré como nunca. Me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré. Yo, que ya pensé que no era niña para amar, he comprendido que mi alma es muy joven. Yo, que ya olvidé la forma fácil de besar, he vuelto hoy a recordarla de tus labios. Y es que no pensé que tú existió, y es que no pensé en conocerte, pero te encontraré y ya tuve. Me enamoré, me enamoré, me enamoré como nunca. Me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré como nunca. Me enamoré, me enamoré como nunca. Me enamoré, me enamoré como nunca. Me enamoré, me enamoré, me enamoré como nunca. Buscando los míos, soledad, soledad Y al cor de tus labios, de tierra y de fragua Soledad, 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 soledad Ya era una dorada, tu pena y mi pena Y de madrugada, soledad morena Y de madrugada, tu pena y mi pena Soledad, soledad, soledad Soledad, soledad del puente Soledad, los dos sin temores, te pase la gente Soledad, soledad contigo Soledad, soledad, pegado a mi sombra, tu cuerpo de trigo Soledad, soledad, soledad Soledad, 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 soledad La luna bajaba, mi pelo de flores Soledad, 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 soledad Soledad, 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 soledad Soledad, soledad, soledad Soledad, 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 soledad Soledad, 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 soledad Soledad, soledad Soledad, soledad, soledad 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 Soledad Soledad, soledad Soledad, soledad Soledad, soledad Soledad en la academia de Adelita Domingo. Que estás loco por mis huesos, bueno y qué, que en mis ojos vivas preso, bueno y qué, aunque con sangre lo jure, no me lo puedo creer. Si hago bien o si hago mal, el tiempo se entra en la brilla, el tiempo me odia. Escritura sobre el agua, palabra brillante en el viento, donde estar sabio que sepa la verdad, por la mentira de un aumento. Tire usted a la izquierda, fuerza a la derecha, por la calle ancha, por la calle estrecha, pa' arriba, pa' abajo, por la calle en medio que es menos trabajo. No miré tanto al reloj, no miré tanto al reloj, que nadie sabe en el mundo cuál es la ahorita mejor, ¿Cuál es la ahorita mejor? Aquello que me decías, hubo quien se lo creyó, y quedó, y quedó ya bien servía, la que contigo cargó, que la hallaste desde tu lado, bueno y qué, que después la has orbiado, bueno y qué. Por eso sin daña mía, no hace oírme, aquella corazonada, me alebra el rostrano, descenua de gracia. Escritura sobre el agua, Por la mentira, por la mentira de un aumento. Donde está el sabio que sepa la verdad, por la mentira de un aumento. Y rostrano a la izquierda, fuerza a la derecha, por la calle ancha, por la calle estrecha, pa' arriba, pa' abajo, por la calle en medio que me lo he llevado, no miré tanto al reloj, no miré tanto al reloj, que nadie es ama en el mundo. ¿Cuál es la ahorita peor? ¿Cuál es la ahorita peor? ¿Cuál es la ahorita peor? Bueno, yo he nacido en Lora del Río en el 1942. A los 14 años empecé mi vida profesional, me vine a Madrid y actuaba en un programa muy importante que se llamaba Cabalgata fin de semana. Ahí popularicé, será una rosa, será un clavel. Después estuve retirada por, digamos, por complacer a mis padres porque era muy joven y no querían que estuviera de un sitio para otro viajando. Entonces ahora he vuelto de nuevo y me encuentro muy contenta y muy satisfecha y deseo de todo corazón que a todos ustedes le vuelva a gustar Gracia Montes, la de antes, la de será una rosa, será un clavel. ¿Qué canta Gracia Montes en su casa cuando no trabaja? Bueno, normalmente yo no canto en casa. Yo en casa hago otras cosas, leo, oigo música, pero no canto. Yo canto cuando voy a ensayar. Si curiosiáramos en la discoteca de Gracia Montes, ¿qué encontraríamos fundamentalmente? Bueno, claro, en mi discoteca la mayoría es canción popular de todos los artistas españoles, que es lo que a mí más me gusta. Esto nos quiere decir que tenga también de grandes cantantes españoles modernos, que también los cantantes modernos tienen calidad, claro. ¿Cuál es tu color preferido? El turquesa. ¿Y tus flores? El clavel. Se habla corrientemente de la canción española como género, pero ¿es en realidad canción española o andaluza? Bueno, que quiere decir que la canción española es folclórica de Andalucía, no quiere decir que no sea española, porque Andalucía pertenece a España, entonces tiene que ser canción española. ¿Actualmente la canción española es más apreciada en la propia España o quizás en el extranjero? Bueno, en España siempre ha sido apreciada, porque siempre los grandes artistas españoles han sido del género folclórico, y claro, en el resto de España, desde luego, por encima de todo, triunfa lo nuestro. Estoy temiendo ese día Estoy temiendo ese día Ese día imaginario Que no está en el calendario Pero está en la pena mía Ese día estoy temiendo En que acabe aborreciendo Lo que yo tanto quería Ese día en que tu beso me fatigué con el peso Ay, de la cruz de mi agonía Ese día Ese día tan cercano Que al cogerme de la mano Sientas tú Sientas tú Mi mano fría Ese día imaginario Que no está En el calendario Pero está en la pena mía Ojalá Que no amanezca ese día Estoy temiendo ese día Ese día tan probable Que por mucho que se hable La palabra está vacía Ese día sin ceguera Cuando ya no quedó cara Ay, por la sangre que me ardía Ese día sin ceguera Ese día sin asombro En que yo me encojaba hombro Y hasta puede que me ría Ese día sin ceguera Ese día amargo y fuerte Que es el día de mi muerte Y tu muerte en ese día Ese día imaginario Que no está Que no está En el calendario Pero está en la pena mía Ojalá Que no amanezca ese día Ese día imaginario Que no está En el calendario Pero está en la pena mía Ojalá Que no amanezca esa día En aquella época Me parece a mí Que todas mis compañeras Porque había un sector De la sociedad Que estaba mal visto Ser artista Entonces, claro Los padres de entonces Y más de pueblo Porque yo Bueno, ya lo dirás tú Yo soy de un pueblecito De Sevilla Yo las canto tú ahora mismo Claro, claro Del hora del río Que yo pido también Un aplauso para mi pueblo Y para mi virgen De Sevilla Muchas gracias Muchas gracias Pues claro La mentalidad De los señores de antes Pues claro Mi padre era un señor Con una mentalidad Pues que claro Que yo con 15 años No quería que me fuese Para ser artista Y entonces Pues bueno Huelga de hambre, claro Pero Hay una cosa Que mi padre Era un hombre Una gran sensibilidad Y un hombre Muy comprensivo Comprendió que yo había nacido Para ser artista Y no había nacido Para los estudios Pues claro Entonces él lo comprendió Y ya me dejó Pero bueno Yo me llevé Meses Meses llorando Encerrada En una habitación Y cuando Me daba la vena Me vestía con los tacones De mi madre Con los vestidos De mi madre Y así pues Ya me creía yo Ya una estrella consagrada Delante del espejo Pero me llevé Así un mes Encerrada En una habitación Cuando llama Semidia Llama de veras Con la voz San Flamenca Que te enloquece Y no sirve Que intente Decir espera Porque ella Sin palabra Y discuperece Aunque te eche en cadena De ir rata Y te pongan grilletes De escalofríos Todas las trabas Del mundo De paradas Con la tijera Loca Y se te va a frío Yo le clave a mi garganta Cuatro clavos De corpento Más sevilla Digo canta Y dos pelos Llevo en viento En el que río del arma Sevilla Sevilla Se entre la mar De río Las de las parmas La torre La torre Llevo en tu paz Son hoy a mi hora Y a punta Arjipío Que yo soy del hora Del hora Del río En el que río del arma Sevilla Sevilla Se entre la mar El río Las de las parmas La torre La torre Llevo en tu paz Si eres lindo por dentro Mucha hija Nunca por lo que quita Paga bastante Y es vivir Deseando la angla fina Que te tienen en vino Ahí dentro del cante Ahora digo a sabiendas La curta La curta La curta La curta La curta En la curta La curta La curta La curta Los de las parmas La torre, la torre lleva con paz, sonó ya mi hora, y apunta mi frío, que yo soy de Lora, y voy para Rocío, ay, ay. En el que es lo de alma, Sevilla, Sevilla está en la mar, el río la hace las armas, la torre, la torre lleva con paz. ¿Has pasado hambre alguna vez en tu vida? Bueno, pues sí, Laura, he pasado hambre cuando empezaba mi carrera artística. Imagínate tú que un artista cuando empieza y no tiene dinero, como me pasaba a mí, pues había noche que me acostaba sin comer nada. Sin comer nada. Pero en tu casa no pasaste hambre, ¿no? Bueno, en casa no. En casa no he pasado hambre, afortunadamente. Mi niñez me fue mucho mejor que después ya cuando empecé mi carrera artística. ¿Te acuerdas de Lora del Río? Me acuerdo muchísimo. Es mi pueblo querido. Un pueblo muy blanco, muy bonito, ¿verdad? Sí, muy bonito. Con sus rejas, sus balcones. Con esos balcones, con esos geranios, con esos claveles. Esa ermita de Abidensetefilla en la sierra. Mi pueblo para mí es el mejor del mundo. ¿Se quieren a Tiento Tierra hoy? Bueno, Laura, yo pienso que me quieren. Claro, eso tendría que decirle al pueblo. Sin pensarlo, sin pensarlo, solo porque tú quisiste. Lo bueno que yo tenía. Lo bueno que yo tenía. Es que podía pensarlo. Yo sabía lo que es bueno y también lo que era malo. Pero, 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 pero vas a estar al lado. Y solo porque quisiste, ay, lo que tú más has llorado. Ay, sin pensarlo, sin pensarlo, con la boca y con el alma. Ay, sin pensarlo, sin pensarlo, con la boca y con la boca y con la boca y con la boca. Y yo, bueno, a lo malo. Yo me gustaba estar en el escenario porque yo me he hecho en el escenario, en el teatro. Y entonces me gustaba, pero cuando yo ya me bajaba del escenario, yo siempre he sido muy sociable y una muchacha muy normal, muy normal. Que yo no he ido de diva, ni yo soy la más, ni la más, yo no, 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 yo nunca. Eso lo ha hecho el pueblo. El pueblo dijo que Gracia Monte tenía una personalidad y cantaba que no se parecía a nadie. Y fue el pueblo el que dijo sí a Gracia Monte. Y por supuesto, Sevilla. No seré la primera dama que, que muere por su dueño, que muere por su dueño. Ay, cógeme, cógeme en tu brazo, creí que era una estrellita la luna de tu ciudadano. Ay, cógeme, cógeme en tu brazo, creí que era una estrellita la luna de tu ciudadano. Ay, de mí que siendo niña de ti, la palabra un moreno de ti, la palabra un moreno de ti, la palabra un moreno. Y ahora que ya soy mocita, cumplirla no me atrevo, cumplirla no me atrevo. Ay, cógeme, cógeme en tu brazo, creí que era una estrellita la luna de tu ciudadano. Ay, cógeme, cógeme, cógeme en tu brazo, creí que era una estrellita la luna de tu ciudadano. Ay, cógeme, 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 cógeme. ¿Qué está de guardar? Ay, cógeme, cógeme, cógeme en tu brazo Creí que era una estrellita, la luz fuera de tu cigarro Ay, cógeme, cógeme, cógeme en tu brazo Creí que era una estrellita, la luz fuera de tu cigarro Los seres humanos, bueno un artista es un ser humano Pues con sus cosas positivas y negativas Pero yo creo que cuando Dios dice Esta es para vivir, para ser artista Yo creo que seas artista ya Desde que tu madre te pare Entonces yo, mi vida, mi vida Ha sido la copla Yo me enamoré Como cualquier chica Como cualquier muchacha joven No tenía experiencia de la vida Encontré un chico Nos pusimos de relaciones Me prohibió seguir de artista Yo lo dejé por inexperiencia Pero me di cuenta que me faltaba algo Me faltaba mi alma Que yo, mi alma es de artista Y entonces yo, pues nada Terminé las relaciones y volví otra vez A mi vida de la copla Y que es lo que a mí me gusta Tengo una cuna en mi casa Que está esperando una flor Hilos de sangre Paloma blanca Y una corona de estrellas Será una rosa Será una rosa Será una rosa Será una rosa Será un clave El mes de mayo Tendré Tu estado civil con la copla es de separada de la copla, enamorada de la copla, casada con la copla, cohabitando con la copla, ¿te entiendes con la copla? Bueno, para mí es vital la copla, es parte de mi vida, vivo para la copla, ya que hubo algunos años que estuve alejada, pues yo quiero regalarle al público ese fiel que me siguió tantos años y que hoy también tengo, quiero estar aquí, quiero volver otra vez a ser Graciamonte y a entregarme con todo ese amor, con todo ese cariño y ese respeto que siempre se merece el público español y el público desde luego de Andalucía, que es el que yo llevo en mi alma. Y las gentes y las nuevas generaciones, ¿están cantando igual de bien que habéis cantado las que lleváis ya años en este negocio? Bueno, verá, Carlos, yo nunca pienso de nuevas generaciones ni anteriores generaciones, pienso que el artista nace y es bueno en todas las épocas, anterior y posterior. Entonces yo creo que hoy hay valores nuevos, muy importantes, y que el género nuestro, por supuesto, cuando nos vayamos las que estamos, pues tienen que surgir nuevos valores, que están ahí muy jóvenes, muy guapas, cantando muy bien, pero claro, hay una cosa que siempre digo yo, que hay que romper moldes, no se puede salir imitando a nadie, tienen que tener su propia personalidad. Vamos, esa es mi humilde opinión. Yo tenía veinte años y él me doblaba la edad, en mis cienes había noches, en las suyas madrugadas, antes que yo lo pensara mi gusto estaba cumplido, no me faltaba con él, me quería con locura, con dos o cinco sentíos, yo me dejaba querer, amor me pedía, como un por diosero, y yo le clavaba, sin ver que sufría, cuchillo de acero, y no me quieras tanto, ni llores por mí, no vale la pena que por mi cariño te pongas así, yo no sé quererte lo mismo que tú, ni pasar la vía pendiente y esclava de esa esclavitud, no te pongas triste, sécate ese llanto, hay que estar alegre, mírame y aprende, no me quieras tanto. Con los años y la vía ha cambiado mi querer, y ahora busco de sus labios, lo que entonces desprecié, se gaita de cariño, yo le ruego que me ampare, que me tenga caría, se lo pío de roguilla, por la gloria de su madre, y no me sirve de nada, como una mentira, estoy a su puerta, y con mis palabras, mi pena castiga, dejándome muerta, y no me quieras tanto, ni llores por mí, no vale la pena, que por mi cariño, te pongas así, yo no sé quererte, lo mismo que tú, ni pasar la vía pendiente y esclavo, de esa esclavitud, no te pongas triste, sécate ese llanto, hay que estar alegre, mírame y aprende, no me quieras tanto, qué tono del mundo sería capaz, con tal del cariño que tú me tuviste, volviera a empezar, por lo que más quieras, sécame ese llanto, mardigo la hora, en que yo te dije, no me quieras tanto, yo mira, mi carrera artística, ha sido para mí, importantísimo, después, ya sabe todo el mundo, cuando me ha preguntado, yo estuve unos años alejada, me enamoré, como las personas se enamoran, yo era muy joven, pero después volví otra vez, porque yo me acordaba del escenario, me acordaba de las canciones y de todo, y entonces yo estuve en una época, que si yo esa época no dejo nueve años sin cantar, yo está mal que lo diga, pero yo hubiera sido reconocida en todos los países del mundo, en todos los países del mundo, porque yo he sido una artista que le ha gustado mucho al público, pero de butaca y de gallinero, y que le sigue gustando, exactamente. Era una rosa morena, con los labios de coral, y un hombre a verla con pena cantaba, y cantaba por la madrugada, ¿qué te pasa a ti en los presos, Maruja Limón? ¿qué se te han puesto a país, Maruja Limón? al saber de tu ceguera, con menta grana, amarillo y con hojera, qué pena me da, ya te he dicho muchas veces, Maruja Limón, que ese hombre me parece palomo ladrón, como no pongas el rojo en tu corazón, ay, 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 ahí van a ser fuentes tus ojos, Maruja Limón, Maruja Limón, Maruja Limón, Maruja Limón, Tiene brillantes porcientos, y esmeralda a un sinfín, pero por moda ese cuento, los hombres le cantan por el alguacil, ¿dónde fueron tus cantares, Maruja Limón, y tu blusa de lunares, Maruja Limón, ahora gastas terciopelo en vez de perca, y no llevas en el pelo, un ramito de asalto, me hiciste lindo caso, Maruja Limón, y ahora más pasito a paso a tu perdió, por no haber puesto cerro, en tu corazón, ay, 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 ahora salto entre tus ojos, Maruja Limón, Maruja Limón, Maruja Limón, Maruja Limón, no me hiciste lindo caso, Maruja Limón, y ahora más pasito a paso a tu perdió, por no haber puesto cerro en tu corazón, ay, 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 ahora salto entre tus ojos, Maruja Limón, 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 Marujalmo, Marujalmo. Y teníamos que luchar con todas esas cosas. Después muchas vicisitudes porque, sabes tú que no teníamos un duro, que los trajes para trabajar eran alquilados, que muchas horas de autocar y muchas veces teníamos que trabajar porque no teníamos prácticamente tiempo ni de comer. Entonces eran unos espectáculos maravillosos, muy bonitos, pero tarde y noche. No llevábamos sonido porque no existía. Cantábamos precisamente a todo pulmón, tú lo sabes muy bien. Bueno, hoy la juventud tiene cosas más positivas que nosotros en ese aspecto. Hay muchos más medios de comunicación que la pueden conocer mucho antes como es televisión, muchas cadenas de radio que antes no. Bueno, pues salen muy bonitas y muy bellas y muy hermosas vestidas que nosotros no podíamos. Hay una juventud muy estilizada porque en esta época están saliendo chicas muy guapas con unas figuras muy bonitas. O sea que tienen muchas cosas a su favor. Ahora, yo sí quiero dejar claro que aquí no regalan nada. Casi todo cuando se sale a un escenario hay que entregarse y dejar la piel en el escenario y tener una personalidad. Dejar la piel cada día. Cada día, cada día. Porque hay que tener, yo pienso también, una personalidad. Siempre, claro, se empieza cantando de otras artistas, pero tienen que hacerse su propia personalidad. Esa es mi modesta opinión. Pienso yo así. Por mucho que tú lo digas y lo vuelvas a decir, tú y yo hacemos malas migas y no me fío de ti, que estás loco por mis besos. Bueno, 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 ¿y qué? Que en mis ojos vives preso. Bueno, ¿y qué? Aunque con sangre lo jure, no me lo doy a creer. Si hago bien o si hago mal, el tiempo se entraña mía, el tiempo me lo dirá. Está voto. Escrituras sobre el agua y palabritas engordiendo. Dónde estar sabio que sepa la verdad o la mentira de un 부모el lamento. Tire usted a la izquierda, tuerza a la derecha Por la calle ancha, por la calle estrecha Pa' arriba, pa' abajo, por la calle medio que me lo he tratado No miré tanto al reloj, no miré tanto al reloj Que nadie sabe del mundo cuál es Laurita mejor ¿Cuál es Laurita mejor? Aquello que me decía, hubo quien se lo creyó Y quedó ya bien servía, la que contigo cargó Que la echéaste de tu lado Bueno y qué, que después la jorbió Bueno y qué, por eso se entraña mía No se oyó tu voz, aquella corazonada Mía libre y tus manos, deslinda de los días Escrituras sobre el agua Hay palabritas en el viento ¿Dónde está el sabio que sepa la verdad O la mentira de los días? O la mentira de un juramento Tire usted a la izquierda, tuerza a la derecha Por la calle ancha, por la calle estrecha No miré tanto al reloj No miré tanto al reloj Porque nadie sabe del mundo cuál es Laurita peor No miré tanto al reloj 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 La copla sigue adelante, no se detiene, es un gigante de coplas, es el aire que respiro, es el barco que navega por mi sangre y mi sentido. La copla sigue adelante, no se detiene, nadie le ve en esa copla, es el agua de mi sumo, es el faro de mis mares, la llevo en lo más profundo. La copla es una llave que abrió puertas del amor, la copla es como siempre un te quiero y un adiós, tu abrigo es el capuz de un suero, tu rincón está en la fuga de un pueta, y pasea por el ceja de infudido, de las puertas de la guitarra flamenca, conmigo a todas partes, la llevo siempre a mi lado, te lo mando un día a la vida, que fuera huella en un canto. La copla sigue adelante, no se detiene, es un gigante de coplas, es el aire que respiro, es el barco que navega por mi sangre y mi sentido. La copla sigue adelante, no se detiene, nadie le ve en esa copla. Es el agua de mi sumo, es el faro de mis mares, la llevo en lo más profundo. Señoras y señores, les presento a Gracia Montes. La bella, y Manolo Gas, la bestia, consiguieron hacer maravillas. Un, dos, tres, y... Y cuando estuvo vestida para cantar, arrancó piropos de todo tipo. Escuchen este de la esmeralda. Eres una muñeca de García Dorca. Pero la belleza de Gracia está sobre todo en su voz. Escuchen. Tú estás confundido. Y te han sorprendido. Y te han sorprendido con falsas calumnias, que a cuento no vienen. Te han desorientado, si es que te han contado. Chisme malicioso, la lengua mordiente. Es mi cariño muro de roca, desde aquel día me has vuelto loca. Con tus palabras, con tus palabras, a una tras otra. Soy una mujer, que cuando quiere verás, soy una mujer, que cuando quiere verás, soy una mujer, que si te dice te quiero, que te gusta la vida, que cuando quiere verás, que cuando quiere verás, que cuando quiere verás. Soy una mujer, con la cabeza a los hombros, para pensar y creer. Tú no me compares, no soy como esa, esa que a los hombres engañas y deseas. Deja ya tu celos y no me atormentes. Amores se rompen, por tu cariño, por tu cariño, bebo miento, soy la barricita en mar adentro. Amores se rompen, por tu cariño, por tu cariño, por tu cariño, que cuando quiere verás, soy una mujer, que cuando quiere verás. Amores se rompen, por tu cariño, que cuando quiere verás, soy una mujer, que cuando quiere verás, soy una mujer, que cuando quiere verás. Esa lo sombró para pensar y creer Tengo el corazón a flor de piel Soy una mujer Con la cabeza a los hombros Para pensar y creer Para pensar y creer Para pensar y creer Para pensar y creer Para pensar y creer